hola hola te doy la bienvenida a nuestro canal y en esta oportunidad les traigo un texto metal oro y en 3d y sobre todo editable para cinema 4d y en la descripción de este vídeo les dejo el link de descarga para que puedan descargar cualquier duda también escríbanme en los comentarios o también a mi página de facebook que estaré dejando también en la descripción de este vídeo y ahora sí antes de empezar también te invito que te suscribas a nuestro canal de esa manera no te perderás los próximos vídeos tutoriales que se vienen muy pronto y con muchas sorpresas más ahora sí vamos a empezar con nuestro vídeo tutorial bueno una vez que hayas descargado el archivo lo tendrás de esta manera ahora sería descomprimirlo dando clic derecho luego extraer en esta parte y como aprecia aquí ya tenemos nuestro archivo ya descomprimido ahora sí vamos a abrir nuestro programa de cinema 4d bueno como observa aquí ya tenemos nuestro programa de cinema 4d y ya abierto y ahora voy a ir a la opción de archivo en esta parte y luego voy a presionar en abrir y voy a presionar en escritorio porque yo tengo mi archivo guardado en escritorio y aquí tengo mi carpeta y aquí tengo mi archivo descomprimido que voy a tratar de abrirlo nuevamente y aquí tenemos texto editable friday que vamos a seleccionarlo luego le damos en abrir en esta parte y aquí esperemos unos minutos hasta que cargue nuestro texto editable y como aprecian ahí ya tenemos nuestro texto editable ahora voy a renderizarlo para ver cómo quedaría nuestro texto final y ha terminado y para ello voy a presionar en este icono de renderizar vista voy a dar doble clic y como observan en la pantalla ella empezó el renderizado bueno así quedaría nuestro texto terminado pero ahora lo que nos interesa es cambiar este texto para ello vamos a dar clic en este icono de nulo en esta parte y aquí tenemos cuatro textos ahora para cambiar el texto vamos a seleccionar los cuatro textos que se encuentran en este lado de la siguiente manera manteniendo presionado la tecla control sin soltar vamos a presionar el texto 1 y luego texto 2 texto 3 y texto 4 de esa manera ya lo seleccionaríamos los cuatro textos una vez que haya seleccionado los cuatro textos aquí nos aparece un recuadro para cambiar el texto simplemente lo borramos el texto que se encuentra en este recuadro lo vamos a borrar y ahora vamos a colocar un texto nuevo puede ser un nombre apellido o el nombre de tu grupo o no sé el nombre artístico no sé eso será depende de cada persona como ejemplo y yo voy a colocar la palabra gracia y como aprecia de esta manera se cambiaría el texto ya tenemos nuestro texto y ha cambiado modificado bueno también voy a enseñarles otro método más fácil de seleccionar los textos para ello vamos a presionar en el icono de esta lupa hasta que nos aparece este recuadro en este recuadro vamos a colocar texto texto una vez ya ha colocado el texto es seleccionamos los cuatro textos de esta manera y nuevamente lo cambiamos lo borramos este texto y podemos cambiar cualquier texto le voy a colocar como estuvo en el inicio la palabra friday y aquí ya tendríamos bueno de esta manera cambiaríamos el texto ahora el siguiente paso es ir a la configuración de render en esta parte editar configuración de render presionamos doble clic en este icono y luego presionamos en salida y aquí voy a presionar en el icono de salida y aquí voy a escoger película vídeo y luego aquí voy a seleccionar hd tv 1080.25 ahora voy a presionar en la opción de guardar y aquí voy a presionar en el icono de archivo aquí seleccionamos escritorio y también aquí tenemos la opción de cambiar el nombre de nuestro texto que se va a guardar en mi caso voy a colocar texto png ahora voy a presionar en guardar aquí en formato voy a seleccionar formato png y luego vamos a marcar esta casilla que dice canal alfa ahora por último voy a presionar en antiadiasing en esta parte y aquí tenemos la opción de geometría y aquí voy a seleccionar mejorado bueno de esta manera terminaríamos la configuración de render y ahora voy a cerrar esta ventana y por último voy a presionar en el icono de renderizar en el visor de imágenes en esta parte damos doble clic y como aprecian ya empezó el renderizado y aquí es cuestión de esperar unos minutos hasta que termine la renderización bueno amigos y amigas ya terminó el renderizado y así quedaría nuestro texto terminado en formato png y ahora voy a cerrar esta ventana para mostrarles nuestro texto ya terminado bueno amigos aquí les muestro el texto terminado se ve muy bien y en alta calidad bueno amigas y amigos conmigo será hasta una nueva oportunidad gracias por tu visita a nuestro canal y no te olvides de suscribirse y apoyarme con un like porque eso es mi mayor motivación para traerles más vídeos tutoriales gracias hasta la próxima